El neurocirujano endovascular está con nosotros. Entonces, Amaury, pues siempre ha insistido en las cuestiones de los accidentes de tránsito, a lo que él llama choque de tránsito. Pero ahora está con nosotros, después de esta última tragedia que se produjo en Asua. Que ya son ocho los muertos, murió otra persona. Adelante, Amaury. Buenos días, buenos días a todos ustedes y gracias por permitirme estar entre ustedes. Siempre es muy interesante y decirle a la gente que hay dos programas aquí. Un programa que sale al aire y otro fuera del aire que es tan interesante. Así que siempre con mucho placer de estar con ustedes acá. Bueno, pues miren, con relación al tema de los choques de tránsito, nosotros vemos con mucha preocupación el hecho de que solamente se visibiliza la situación cuando surge una situación fuera de proporción, como el caso más reciente mencionado por ustedes en Asua y el caso, por ejemplo, de Jaina, ¿verdad? Pero acá diario están muriendo alrededor de ocho personas, producto de los choques de tránsito. ¿Diario? Todos los días. Todos los días. Así es. Esa es la realidad. Y hay un aspecto que hay que tomar en consideración porque muchas veces nosotros, pues, somos muy viscerales o nos vamos por las ramas. Y hay estudios muy interesantes que explican un tanto el por qué razón tenemos esa situación. Y es importante decir que, lamentablemente, la República Dominicana es el país más peligroso del mundo para viajar en el tránsito. Ninguno de los que estamos acá estamos libres de sufrir de una tragedia de esta naturaleza. 65 muertos por cada 100.000 son los números que lastimosamente exige la República Dominicana. Aunque dicen que ese aporte lo hacen las motocicletas, fundamentalmente. Fundamentalmente están las motocicletas, pero sucede que usted va a países como Italia, en Europa hay muchísimas motocicletas, en Sudamérica, en China. En Sudamérica, Colombia, Venezuela. Y por qué razón nosotros tenemos unas estadísticas que, si ustedes ven, por ejemplo, hay una tabla que probablemente nos permitan. En el área de las Américas, para el año 22, la media era entre 10 a alrededor de 15.000. Se ve un poco pequeño, quizás si lo amplían. Fíjense que lastimosamente eso lo liderea arriba República Dominicana. 65 por cada 100.000 muertes. 65 por cada 100.000 personas. 65 muertes por cada 100.000. ¿Contra el promedio de la región más o menos? En el mundo, bueno, en la región es aproximadamente, estamos hablando de unos 17, no llega a 20. O sea, entre 20 más o menos, en la región, nosotros 65. Es menos. 65. Entonces, ¿qué significa esto, señores? Miren, ha existido la tendencia de irse por las ramas. El problema de nosotros en el tránsito es multifactorial definitivamente. Nosotros tenemos vías que son mal construidas, se definen probablemente más a favor de la velocidad y quizás de llegar más expedito que de la seguridad. Esos son aspectos. Pero si hay un elemento que hay que tomar en consideración es que esto ocurre principalmente por una inobservancia a las leyes de tránsito. Exactamente. Usted puede buscar lo que busque. Entonces, el problema es que tenemos leyes, pero esas leyes no se aplican y quien la debe perseguir que se apliquen, pues entonces está en otros asuntos. Y entonces tenemos una situación que los vehículos pesados andan por donde andan los vehículos pequeños y todo el berenjenal que hay. El tema de los celulares que la población utiliza en todas las circunstancias, incluyendo, manejando los delibres y todo eso. Pero bueno, es que hay un personaje en la vida de una nación que es quien debe hacer que las leyes se cumplan. Aquí somos, bien contados o mal contados, 13 millones de personas. Póngale usted los 11 dominicanos y el resto de extranjeros. Y Estados Unidos y Europa, en Estados Unidos son 330 millones de gente. Entonces, ¿por qué allá las cosas funcionan y aquí no? Así es. Leyes. Por la aplicación de la ley. Claro. Es un tema... Y régimen de consecuencia. Y régimen de consecuencia. Aquí no hay eso. En esencia esto. Entonces, ¿qué nos está representando esto? Bueno, que los que se mueren no son las personas que ya agotaron su, digamos, su ciclo de vida. Lo que se está muriendo acá es entre 19 y 29 años. Pero si eso es poco, entonces estamos hablando de que el efecto de esta desgracia, de orgía, de muerte que representan los choques de tránsito es que estamos llamando como accidente algo que no es accidente. Entonces, ya de entrada la gente dice, ah, mira, eso fue un accidente. Eso es verdad. Entonces, ubiquemos en el imaginario, cuando usted dice, no, eso fue un accidente, es lo mismo que pasa con otras situaciones que lo vamos a tratar en otro momento. Entonces, aquí hay que penalizar, hay que reformular el tema de los régimen de consecuencia. Que una persona, ese señor, está suelto. El señor que provocó la muerte de estas personas está suelto. Pero la gente que estaba en el lugar equivocado, nadie fue y le dijo, usted no puede estar ahí. Entonces, el que pone y persigue la ley sigue siendo el mismo agente que está en defecto. Entonces, aquí hay una realidad y es que el 3% de todo el dinero que se maneja en una economía, y tú, Eury, que eres conocedor de estos asuntos, el PIB, el 3% del PIB se va en tema ligado al tránsito. Casi igual que la que hay en educación. ¿Alguna sugerencia, Amado? Sugerencias que hay que hacer aquí es, evidentemente, hay que cumplir. Hay un tema crucial acá y es los niños en las escuelas tienen que educarlos en relación al tránsito. Nuestras generaciones que van subiendo tienen que saber cómo se viaja en el tránsito. Ellos tienen que conocer que hay que llevar casco protector, cinturón de seguridad, ir a velocidades, como dice, donde dice pare. O sea, eso hay que hacerlo desde ya. A nosotros nos llamó un dominicano, Danilo, que vive en Estados Unidos y es chofer. Él sabe de un camión, de camiones de carga, la carga, cuánto pesa hasta el cigüeñal, cuánta carga puede, cómo, qué distancia cuando tú frenas con una determinada carga y otra determinada. ¿Tú crees que esto aquí es educación? Todo eso. Es vial, choferil. Por favor. Cuando yo estuve en el hospital Ney Arias Lora, hubo acciones que implementamos. A las asociaciones de motoconchistas de la zona de Santo Domingo Norte le obsequiábamos casco protector. Hicimos como tres jornadas y obsequiábamos más de 600 cascos. Y nos hacíamos acompañar de la AMET en ese momento, no sé si era Dijeset ya, para que se viera el asunto del mensaje que estábamos enviando. Pero por los salones de acto del Ney Arias Lora, pasaron más de 5.000 niños para que ellos vieran el efecto del trauma en el mocho, en el amputado. Entonces hay que hacer una combinación en este país, porque lo que estamos viendo es que una persona es muy grave. Y lo peor muchas veces, señores, aunque parezca un poco contradictorio, es que hay personas que quedan vivos y no desean quedar vivos. Porque el que queda cuadripléjico, que no puede mover los brazos, las piernas, y todo hay que hacerlo, se le hacen llagas en las nalgas, es una carga. Es una vida, no tiene vida. Y se come la familia, mamá. La carga para la familia también. Y esa persona, y se lo digo porque uno ve esta realidad, desea que le apliquen. Yo lo viví con muchos casos que me encontré en medio de mi campaña, cuando he ido a esos barrios, y me presentaban situaciones de accidentes, y ya estaban cuadripléjicos. Y la familia era completamente, que no sabía qué iban a hacer, y la misma persona deseaba. Y Julio, finalmente, ¿quiénes son los más susceptibles de esta situación? No puede ocurrir a cualquiera, porque un patanista de esos, borracho, drogado, tira la patana y a cualquiera. Pero normalmente, quien más se ve afectado es el grupo de trabajadores de los motoconchos. Súmele a eso. Yo venía hablando con mi hija esta mañana, que veíamos un motor ahí parado en los ríos, con tres niños atrás. Ninguno tenía un casco protesta. Sigue siendo lo mismo. Exacto. ¿Montan tres? Tres. Niños. A propósito de eso, usted dice, y yo comparto la idea de que vendemos como accidente siniestro, que no lo sombra. ¿Hay estadísticas así de esa, doctor, de cuántos de esos accidentes están vinculados fundamentalmente al exceso del consumo de droga, al exceso del consumo de alcohol, a gente que tiene problemas, algún tipo de enfermedad mental que coge un volante? ¿Hay estadísticas? Hay un estudio que nosotros hicimos en el año 19, en el 14, y luego hicimos otro en 14 y el 19, que da cuenta que el 70% de los choques de tránsito están asociados a imprudencia, o sea, que no son accidentales. O sea, ahí nosotros podemos tener una idea. Y el 90% de estas situaciones se da con los motoconchistas. Y eso habría que agregarle los conductores de los vehículos pesados y de los vehículos grandes, y en eso hay una responsabilidad compartida, porque si bien la autoridad tiene que hacer cumplir las leyes y sancionar, pero en el caso de los propietarios de estas empresas de transporte, tienen que cuidar el personal que seleccionan para conducir, porque es increíble la manera temeraria con que manejan. O sea, uno tiene que evadirlos, cuidarse de ellos. Yo pienso, finalmente, agradeciéndole la gentileza, de que nosotros debemos hacer una cruzada, tenemos que hacer caminatas, tenemos que visibilizar el tema. Yo le envía a José. Y educación, el Ministerio de Educación, tiene que incluir en la currícula a educación vial, para tener una generación diferente y dejar esta herencia tan maldita que tenemos de las muertes por choques de tránsito. Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias al doctor Amaury García. Gracias, Amaury. Gracias, muchas gracias. Así es, así es. Buenos días, Eury. Adelante. Gracias a Dios. Gracias.